La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan querido programa y querido para muchos y para mí mucho más, de su querido programa La Historia No Contada. Bueno, pues esta vez, ahora sí que como quien dice lo prometido es deuda, tengo el gusto de presentarles, en seis programas anteriores, les presenté precisamente el registro, por decirlo así, de lo que había pasado de los buques que habían hundido los submarinos alemanes y por los cuales México entra en la guerra. Ahora, todo mundo habla del Potrero del Llano y del Faja de Oro, pero de alguna manera no fue así, ya fueron seis. Sí, aquellos dos, Potrero del Llano y el Faja de Oro, son los buques más grandes que hunden los alemanes, los submarinos nazis, que andaban en el Pacífico, que andaban en el Golfo, que andaban ahí por la Florida y bueno, de alguna manera ya, aquí ya viene el conflicto bélico que desde 1942 el general presidente, Manuel Ávila Camacho, despacha precisamente estos, la declaración del estado de guerra a toda la república, esto lo hace el 28 de mayo de 1942, pero para el 1 de junio de 1942 ya toda la república está informada que estamos en estado de guerra y que tenemos que, se debían tomar situaciones muy especiales. Se pensó en algún momento, como lo había dicho anteriormente, que México participara con tropa de infantería. No se ve lo más propio y de alguna manera, al no ser lo propio, bueno, pues se decía, ¿qué es lo que pasa con la guerra del Pacífico? Ya en Europa, bueno, pues ya entraron los franceses, los canadienses, los ingleses, que son los primeros que le hacen frente a los nazis y a Estados Unidos. Estados Unidos es obligado a entrar a la Segunda Guerra Mundial por el ataque de Pearl Harbor, 1941, la guerra inicia en 1939, entonces Estados Unidos se había mantenido y estaba haciéndole partes bélicas a Inglaterra y a otros países. Entonces México lo que aportaba, pues era su gasolina, su petróleo y algunos pertrechos que mandaban precisamente para Europa, para los, porque el potrero del llano, el faja de oro, eran precisamente barcos petroleros, que todos, todos, los seis fueron incautados, unos de origen alemán, otros de origen italiano, otros de origen inglés, pero uno de ellos que era un velero a tres palos, con motor, pues era el único que no era de petrolero, aunque podía cargar barriles, no era un buque, tanque. Entonces era el que llevaba los pertrechos como madera, comida, o sea, en fin, entonces el día de hoy les tengo preparado en este capítulo, precisamente la, todo lo que fue el Escuadrón 201 y doy paso a su presentación. El Escuadrón Aéreo de Pelea 201 o Escuadrón 201 es una unidad mexicana de combate aéreo que participó encuadrada dentro de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, la FAEM, Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, eso es lo que quiere decir la FAEM. El Escuadrón voló como anexo al grupo 58 o al quincuagésimo octavo grupo de combate de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos por sus siglas la USA o la USAF por sus siglas en inglés. En la liberación de la isla Madre de Luzón en Filipinas durante el verano de 1945 o sea realmente México declara la guerra desde el 42 pero la acción bélica se va a tomar los seis últimos meses de que finalizara la guerra antes de que finalizar esos seis meses es cuando entra ya en acción la Fuerza Aérea Mexicana que estaba precisamente en el grupo de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el grupo de combate anexo el 201 al 58 y entonces el escuadrón 201 sirvió con distinción en observaciones haciendo observaciones a los campos nipones porque Filipinas estaba invadida por japoneses hizo bombardeos ametrallamiento de posiciones japonesas ametrallamientos y bombardeos a vehículos en convoy y emplazamientos de artillería en Filipinas y Formosa he visto algunos programas que dicen Formoso no es la isla de Formosa que hoy en día es la isla de Taiwán o es Taiwán bueno pues les doy la ficha técnica precisamente el 24 de julio de 1944 al 2 de septiembre de 1945 es cuando queda activo ya el escuadrón 201 de nuestro país de México con la cocarda o el distintivo de fuerza aérea que es un triángulo invertido por la parte exterior este color rojo al centro blanco y un pequeño triángulo en medio que se llama cocarda o cocarde era usó aviones de escuadrón de bombardeo y de combate su especialización porque son entrenados en Estados Unidos ahorita lo vamos a hablar es el combate aéreo y el tamaño bueno pues fueron 25 aviones P-47 Thunderbird con 30 pilotos ya que al parecer está 9 fueron dos murieron en entrenamiento y los demás fueron descartados por cuestiones físicas de salud en un total de 300 elementos de personal para 1944 prácticamente ¿por qué bien esta retomo la historia? aunque a principios de la segunda guerra mundial México mantenía su posición de neutralidad en mayo de 1942 embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a los Estados Unidos y también a Inglaterra fueron atacadas en aguas del Golfo de México por submarinos alemanes que torpedearon y hundieron los buques petroleros Potrero del Llano el 13 de mayo de 1942 frente a las costas de Florida y el Faja de Oro perpetrado el 20 de mayo del mismo año debido a estos actos de agresión el 28 de mayo de 1942 el presidente de la República general Manuel Ávila Camacho general de división solicitó al Congreso que declarara el estado de guerra ante las potencias del eje que era Alemania Italia y Japón nombrando como capitán del escuadrón a Paul Meléndez Truffis el gobierno mexicano después de evaluar la situación económica y militar del país determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado enviando un contingente cuya actuación fuese significativa sin representar un alto costo humano y económico en los siguientes días otros buques petroleros mexicanos decomisados a Italia Alemania Inglaterra fueron atacados por submarinos alemanes el Tuxpan atacado el 26 de junio de 1942 las Chuapas el 27 de junio el Oaxaca el 27 de julio el Amatlán el 4 de septiembre todos de 1942 mientras tanto en las ciudades mexicanas se hicieron simulacros de bombardeo hubo apagones prolongados se instituyó el servicio militar nacional en sí tengo entendido que la primera generación que hace el servicio militar y se hace una medalla precisamente reconociendo esto fue la generación los que nacieron según tengo entendido en 1924 ¿sale? entonces obviamente ya para los años 40 pues andarían sobre los 18 años más o menos entonces se instituye el servicio militar obligatorio y con los Estados Unidos se pactó el envío de trabajadores mexicanos a los campos agrícolas y fábricas para compensar la falta de la mano de obra debido a al correspondiente reclutamiento y envío de tropa a Europa obviamente reclutamiento estadounidense mucho después viene aquí a México el reclutamiento una encuesta en la revista Times tras el hundimiento de los buques reveló que el 80% de los mexicanos estaban de acuerdo en que su país declarara la guerra se trataba de un drástico cambio de opinión ante el incidente 60% se había expresado en contra de entrar al conflicto con el eje muchos jóvenes mexicanos empezaron a ofrecerse como voluntarios para ir al frente de Europa y hay muchos mexicanos ya viviendo en Estados Unidos que precisamente son reclutados van con bandera norteamericana pero eran mexicanos y muchos hicieron actos heroicos que algunos de ellos recibieron la condecoración más alta la del congreso bueno el archivo del P47 escuadrón 201 en casa P47D de la FAM que hay muchas fotos sobre volando filipinas bueno pues es este avión este es un avión escala el P47 fíjense bien este está prácticamente abajo en la parte de abajo estas dos rayitas son las bombas podía solo lanzar dos bombas y llevar el tanque de combustible abajo pero aquí donde se ve lo azul aquí en el morro de nariz o hacia el motor quien traía algún color distintivo en este caso en el 201 era una franja blanca con un número bueno pues él era el jefe de escuadra era para dos plazas había otros para una sola plaza este es para una sola plaza y bueno como se iba a identificar bueno pues precisamente el avión de su lado izquierdo iba a tener la el distintivo de la de la fuerza aérea de eeuu y aquí precisamente iba a venir el triángulo invertido la famosa cocarda de la FAM de la fuerza aérea expedicionaria por anverso y reverso o sea por arriba y por abajo del ala iban a traer también esas distinciones y en el empenaje el empenaje es la cola del avión el empenaje se comprende de lo que es el empenaje horizontal y el empenaje vertical bueno pues precisamente en la aleta móvil del empenaje vertical ahí iban a venir las franjas tricolor y es como se va a distinguir precisamente los aviones P47 Thunderbird que Estados Unidos presta para el entrenamiento y presta para la acción ya en plena guerra y que de alguna manera eran aviones grandes poderosos con motores muy muy poderosos y en una pequeña réplica casi a escala al avión ojalá se pueda ver tengo aquí precisamente un piloto saludando cómo eran cómo estaban vestidos esa línea amarilla que se ve bueno pues va a ser la línea que va a sostener el chaleco salvavidas ya que traían más abajo lo que es el paracaídas pero esta esta precisamente esta mochilita al frente es el paracaídas de emergencia este esta animación este muñequito trae o esta figura trae un revólver como arma pero bueno son dotados también con revólvers o sobre todo con la con lo que es la la pistola 45 entonces dice así la 1911 una forma constitucional creó el 10 de febrero de 1944 la fuerza aérea mexicana la FAM aunque el arma de fuerza aérea precisamente la crea Venustiano Carranza años prácticamente revolucionarios la cual se integró por el arma de aviación militar del ejército mexicano posteriormente el 8 de marzo de 1944 el presidente dio a conocer la intención de enviar tropas al frente de guerra y durante el mes de julio se dispuso la formación de grupo de perfeccionamiento aeronáutico integrado por 299 elementos procedentes de diversas unidades de dependencias del ejército incluyendo civiles del departamento de materiales de guerra para ser enviado a capacitarse a los Estados Unidos se trataba de una pequeña de una unidad pequeña con gran potencia de fuego y así autosuficiente naturalmente se seleccionó a los mejores pilotos de la fuerza aérea para formar el escuadrón de vuelo de este grupo la unidad recibió entrenamiento en varias localidades de los Estados Unidos principalmente en el campo aéreo de Greenville en Texas y el de Bocatelo en Idaho ya muy cerca de Washington de la ciudad capital estadounidense durante el adiestramiento murieron dos pilotos en accidentes y fueron también excluidos seis pilotos como resultado de los exámenes médicos por lo que el escuadrón de pelea quedó integrado por treinta pilotos en activo el veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro la cámara de senadores autorizó al presidente de la república el envío de tropas para combatir en el extranjero y se decidió que las fuerzas en adiestramiento en los Estados Unidos se convirtieran en la fuerza aérea expedicionaria mexicana la FAEM con lo que el grupo de perfeccionamiento aeronáutico se transformó entonces en el escuadrón de pelea doscientos uno de la FAEM el escuadrón fue designado al frente del pacífico y quedó encuadrado como una unidad más dentro de la USAF aunque con mando y bandera propios el emblema principal de la fuerza aérea mexicana es un logotipo conformado por tres triángulos equiláteros o sea la cocarda o cocarde invertidos concéntricos con los colores rojo, blanco y verde del exterior al centro pero también se usaron en los casas mexicanos los emblemas oficiales de la USAF lo que les acabo de enseñar con el avión escala para evitar confusiones y el ataque de fuego amigo el nombre de guerra del escuadrón doscientos uno fue conocido en ese teatro filipino como águilas aztecas el logo característico que portaban los aviones de combate incluía las siglas FAM fuerza aérea mexicana y junto con ellas se mostraba la imagen de un personaje de las caricaturas llamado Pancho Pistolas y aquí precisamente amigos amigas les presento el escudo este es el escudo de Pancho Pistolas es el escudo que llevaban en las chamarras que llevaban en los uniformes y estos piquitos que se ven blancos con verde y rojo es precisamente la cocarda o el cocarde y este era el logotipo oficial aunque los pilotos todos los que fueron precisamente en en sus camisas de campaña en su camisa de diario pues por órdenes del quinto ejército iban a utilizar este escudo que precisamente es el escudo que portaban si ustedes ven fotos del 201 van a ver a muchos de los integrantes pilotos mecánicos técnicos van a usar este escudo que dice 201 mexican flighter squadra y las alas doradas de los pilotos un águila mexicana en la parte de arriba y abajo esto otra vez el triangulito que va a ser la cocarda y aparte de ello dentro de sus chamarras dentro de su equipo o del otro lado del brazo si no llevaban otra designación algunos de ellos sobre todo los pilotos utilizaban este escudo este escudo quería decir que eran norteamericanos y que eran para los filipinos precisamente tiene la estrella filipina la bandera filipina tiene una estrella de este tipo entonces quería decir que estaba estados unidos en colaboración con filipinas entonces como que eran del mismo bando precisamente para y lo hacen de esta manera tipo sol naciente aunque obviamente la bandera de japón la antigua la de segunda guerra que es un círculo rojo en un campo blanco como con rayos gruesos bueno pues esa era la bandera del sol naciente pues también utilizan este escudo los pilotos del 201 y los pilotos norteamericanos que decía bueno por la estrella estados unidos las franjas en apoyo a filipinas hay que tener muy en cuenta y saber leer este tipo de escudos que que bueno estos yo los conservo con mucho cariño y respeto porque no se encuentran tan fácil y son escudos originales muy bien conservados de aquella época bueno pasando a lo que son las operaciones de combate a partir de junio de 1945 el escuadrón 201 voló misiones junto al escuadrón de casa 310 de la USAF a menudo dos veces al día utilizando aviones prestados por la USAF o sea por Estados Unidos finalmente se recibieron 25 nuevos aviones P47 D30 RA Thunderbird en julio marcados con las insignias tanto de la USAF como de la FAM su base se estableció en PORAC Pampanga en el complejo de Clarkfield en la isla de Luzon en Filipinas la unidad voló más de 95 misiones de combate haciendo un total de más de 1900 horas de vuelo participó en el esfuerzo aliado por bombardear Luzon y Formosa lo que es hoy Taiwán pero también existe la batalla de Luzon que fue por infantería un grupo de mexicanos de soldados mexicanos salen armados salen precisamente a buscar materiales a buscar leña y se encuentran con una patrulla fueron dos encuentros con dos patrullas japonesas de las cuales bueno abren fuego dos japoneses caen capturados los demás mueren y muy pocos daños para el escuadrón o para los integrantes mexicanos y toman trofeos de guerra que fueron entregados aquí se encuentran en el museo de la aviación militar tanto metralletas como banderas y como una pistola nambu que es como hagan de cuenta que los japoneses se fusilaron a la Luger a la P08 para Venum algo así por el estilo pero muy fea muy fea las armas japonesas a mi no me gustan pero bueno las trajeron como trofeo de guerra a México participan entonces en bombardear Luzón y Formosa para expulsar a los japoneses de aquellas islas durante su lucha en Filipinas cinco pilotos del escuadrón murieron uno fue derribado otro se estrelló en combate y tres quedaron sin combustible durante las misiones y murieron en el mar y tres murieron en accidentes durante el entrenamiento había dicho yo que dos bueno pues aquí resulta que son tres entre las misiones voladas por el escuadrón hubo cincuenta y tres misiones de apoyo a tierra voladas en apoyo de la vigésima quinta división de infantería del ejército de Estados Unidos junto con el ejército filipino de la Commonwealth unidades de policía así como guerrilleros filipinos en el valle de Cagallán entre el 4 de junio y el 4 de julio de mil novecientos cuarenta y cinco treinta y siete misiones de entrenamiento voladas del catorce al veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y cinco incluidas misiones de apoyo a transbordadores de la isla de Biak Nueva Guinea cuatro barridos de combate sobre Formosa del seis al nueve de julio de mil novecientos cuarenta y cinco y una misión de bombardeo en picado contra el puerto de Karenco Formosa el ocho de agosto del cuarenta y cinco como les digo este avión portaba dos bombas y entonces aquí aquí dice que precisamente de bombardeo picado picando los del doscientos uno hicieron escaramuzas hicieron ataques que no querían hacer los gringos y pensaban que no podían y ellos dejaron muy en alto su capacidad su capacitación y sobre todo su valor entonces en picada echaban las bombas y salían de inmediato para que precisamente todo ese fuego que causaban sus bombas no los tocaran entonces tenían que entrar y salir rapidísimo y aparte este avión es muy nervioso es muy 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 rápido todavía más rápido que el alas de gaviota que usaban los los tigres voladores que también tuvieron que ver con algo con la guerra en el pacífico y dice así cuando el escuadrón doscientos uno fue estacionado perdón fue estacionado en las filipinas no tenía a su disposición pilotos de reemplazo cuando el grupo de caza cincuenta y ocho de la USAF salió de Filipinas con destino a Okinawa Japón el 10 de julio los mexicanos se quedaron atrás volaron su última misión de combate como un escuadrón completo el 26 de agosto en una misión de escolta de un convoy al norte de Filipinas los pilotos entraron en combate pero hay un detalle no entran en combate de en el aire todo fue aire tierra 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 hasta donde se tiene la marca no pelean con los heros japoneses les disparaban muy duro el fuego enemigo de tierra aire el escuadrón 201 regresó a la ciudad de México el 18 de noviembre de 1945 en un desfile militar en la plaza de la constitución y así la posterior entrega de la bandera al presidente Manuel Ávila Camacho la FAEM se disolvió a su regreso de las Filipinas esto es muy interesante porque miren si ya era un grupo conformado entrenado yo no sé si al ejército o a México a México sí yo creo que a las fuerzas armadas no les convenía tener un grupo tan compactado tan bien formado y que en lugar de que ellos instruyeran todo lo que habían aprendido en su entrenamiento en Estados Unidos lo hubieran transmitido a los nuevos o nobeles pilotos mexicanos militares y hubieran participado en algunas otras situaciones bélicas en el transcurso del tiempo pudieron haber sido llamados a Corea no sé en el Vietnam infinidad pero son se disuelve el grupo que sabían trabajar el escuadrón 201 el escuadrón de casa fue elogiado por el general Douglas MacArthur jefe de las fuerzas aliadas en el pacífico sur que cuando lo expulsan precisamente dice y volveré y cuando vuelve vuelve y arrasa con todo bueno les doy la ficha técnica misiones de combate 95 acciones ofensivas 785 acciones defensivas 6 horas de vuelo de combate 1966.15 horas de vuelo en la zona de combate 591 horas de vuelo previa horas de vuelo de vuelo previas al combate 281 horas promedio de vuelo por piloto 82 total de horas de vuelo 2842 bombas arrojadas de mil libras 957 de 500 libras 500 municiones utilizadas calibre 50 166 166 mil 922 rondas aviones perdidos en combate 1 aviones dañados en combate 5 aviones perdidos en combate 3 pilotos perdidos en accidentes 1 en un aterrizaje y 2 por combustible el regreso a México antes de regresar a México en el 25 en el 25 de septiembre los miembros de la FAEM develaron un monumento a sus compañeros caídos el monumento fue diseñado y pagado por todos pero quien hace el diseño el dibujo fue el piloto Miguel Moreno Arreola y fue construido con la ayuda de 10 elementos del escuadrón el águila que remata el monumento un águila esplayada hermoso un águila mexicana devorando a la serpiente a colores pintada a colores pues fue la contribución de un escultor filipino llamado Tolentino el 12 de octubre el escuadrón entregó sus aviones al grupo de servicios aéreos 45 e iniciaron los preparativos para el regreso a México los integrantes de la FAEM abordaron el buque Sim Marlin el 23 de octubre arribando el 13 de noviembre a San Pedro California aunque los primeros en llegar a América fueron el coronel Antonio Cárdenas que ya cuando entra a México todos recibieron el grado superior inmediato entonces ya era el general Antonio Cárdenas el teniente Amadeo Castro Almanza y el subteniente Guillermo García Ramos y el subteniente José Luis Prat Ramos quienes viajaron por vía aérea por eso llegan antes porque van a entrevistarse en Tokio con el general Douglas MacArthur con el fin de agradecer su cooperación con la FAEM intercambiar pareceres pero MacArthur queda ampliamente satisfecho del trabajo realizado por el escuadrón 201 por eso entonces ellos ya de ahí vuelan directo a México y llegan antes en lo económico la actuación de México en la segunda guerra mundial costó al país tres millones de dólares aproximadamente formar parte del bloque aliado hizo figurar a México entre las naciones victoriosas de la segunda guerra mundial que honores reciben los integrantes de la fuerza aérea expedicionaria mexicana fueron ascendidos al grado superior de inmediato y les fue otorgada la medalla de servicio en el lejano oriente la legión de honor de México la medalla de la liberación de la república filipina con gafete de recomendación presidencial así como las condecoraciones estadounidenses de eficiencia del ejército eficiencia de la fuerza aérea campaña de América campaña Asia Pacífico condecoración de la victoria de la segunda guerra mundial los pilotos recibieron además la medalla del aire y el coronel bueno en este caso ya el general cárdena rodríguez y el capitán la acción la andrade reciben la legión al mérito el 22 de noviembre del 2004 el escuadrón 201 fue condecorado con la legión de honor de filipinas con el grado de legionario por la presidenta gloria macapagal arroyo muchos de los integrantes han pasado con éxito a otras carreras de la vida algunos como líderes de aviación civil o del ejército mexicano otros como hombres de negocios educadores e ingenieros cinco de los pilotos llegaron a ser generales de la fuerza aérea mexicana o sea siguieron en activo en México se han levantado monumentos y se han nombrado calles barrios vecindarios y escuelas en honor del escuadrón 201 incluso una estación del metro de la línea 8 de la ciudad de México lleva su nombre también en el bosque de Chapultepec en la ciudad de México se encuentra el mausoleo conmemorativo del escuadrón 201 fíjense que interesante ahí se encuentran los restos mortales del subteniente piloto aviador Mario López Portillo y del teniente piloto aviador José Espinoza Fuentes después de haber sido transferidos o sea primero exhumados después transferidos del panteón de Dolores sus tumbas estaban muy cerca de la rotonda de los hombres y mujeres ilustres ahí en Dolores y precisamente cerca del monumento a los niños héroes porque el monumento del 201 está pasando el obelisco de donde están los restos de los niños héroes existen también la colonia 201 en la delegación Iztapalapa donde existe un monumento conmemorativo entonces por orden del presidente para el bicentenario de las fiestas de la independencia México y centenario de la revolución el presidente en turno Calderón manda a exhumar del panteón de Dolores Felipe Calderón y Nojosa estos dos restos y los llevan a las columnas base de la escalera uno está a la izquierda uno a la derecha con su crucecita una cruz latina o sea que quiere decir que eran católicos y porque no había nada de restos ni de reliquia nada de eso y hoy en día están los restos áridos de estos dos pilotos si ustedes los ven donde están las placas con la crucecita atrás de esa placa precisamente hicieron el óculi el habitáculo y ahí metieron las cajas cada uno con los restos de estos pilotos que al final héroes nacionales en Tuxpan Veracruz hay una calle con el nombre del subteniente Fausto Vega Santander héroe del escuadrón aéreo y muerto en combate el primero de junio de 1945 antes de que la avanzada edad de los veteranos del escuadrón 201 lo impidiera cada 18 de noviembre se hacía un homenaje presencial a los sobrevivientes en el parque central de la colonia que lleva su nombre en el que diversas escuelas del rumbo participaban en un desfile conmemorativo diversas asociaciones de veteranos de diferentes guerras de los estados unidos y las otras partes del mundo eran invitados a este homenaje voy a dar la lectura la lista de honor de todos ellos que fueron y precisamente voy a señalar quienes murieron en filipinas del mando de la fuerza aérea expedicionaria mexicana y pilotos aviadores del escuadrón 201 mando de la faen piloto aviador ahora ya bueno ascendió a general en aquel entonces era el coronel piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez comando huestad teniente coronel Alfonso Bursa Falfano mayor Ricardo Blanco Cancino mayor de infantería Guillermo linaje O mayor Enrique Sandoval Castarica Capitán primero piloto aviador Roberto Salido Beltrán Comandante del escuadrón 201 Capitán primero piloto aviador Radamés Glaciola Andrade Capitán primero piloto aviador Manuel Varela Caballero Operaciones del escuadrón 201 Capitán segundo piloto aviador Pablo L Rivas Martínez muerto en Filipinas Teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes muerto en Filipinas Comandante de la escuadrilla Capitán segundo piloto aviador Roberto Legorreta Sicilia Pilotos de la escuadrilla Teniente piloto aviador Fernando Hernández Vega Teniente piloto aviador Carlos Varela Landini Subteniente piloto aviador David Cerón Bedoya Subteniente piloto aviador José Luis Prat Ramos Subteniente piloto aviador Miguel Uriarte Aguilar Subteniente piloto aviador Bernardo Vara Rangel Comandante escuadrilla B Teniente piloto aviador Carlos Garduño Núñez Pilotos de la escuadrilla B Teniente piloto aviador Julio Cal y Mayor Saus Teniente piloto aviador Reinaldo Pérez Gallardo Subteniente piloto aviador Praxedis López Ramos Subteniente piloto aviador Miguel Moreno Arreola Subteniente piloto aviador Ángel Sánchez Rebollo Subteniente piloto aviador Ernesto Guzmán Medina Subteniente piloto aviador Fausto Vega Santander Muerto en Acción Allí en Filipinas Comandante de la escuadrilla C Teniente piloto aviador Héctor Espinosa Galván Muerto en Filipinas Pilotos de la escuadrilla C Teniente piloto aviador Joaquín Ramírez Vilchis Teniente piloto aviador Carlos Rodríguez Corona Teniente piloto aviador Amador Samano O Samano Piña Subteniente piloto aviador Manuel Faría Rodríguez Subteniente piloto aviador Raúl García Mercado Subteniente piloto aviador Guillermo García Ramos Comandante de la escuadrilla C Teniente piloto aviador Amadeo Castro Almanza Pilotos de la escuadrilla D Teniente piloto aviador José Luis Barbosa Cerda Teniente piloto aviador Jacobo Estrada Luna Subteniente piloto aviador Jaime Cenizo Rojas Subteniente piloto aviador Mario López Portillo Muerto en Filipinas Subteniente Justino Reyes Retana Obviamente piloto aviador si lo omití Subteniente piloto aviador Justino Reyes Retana Subteniente piloto aviador Roberto Urias Avelleira Grupo de reemplazo 179 de todas las armas en adiestramiento en los Estados Unidos En la actualidad la Fuerza Aérea Mexicana , Expedicionaria fue desbandada el primero de diciembre de 1945 reincorporándose sus elementos a la Fuerza Aérea Mexicana y reencuadrándose el Escuadrón 201 como unidad independiente bajo órdenes directas del comandante de la Fuerza Aérea ya en México el Escuadrón 201 se estableció en la base de bajadas en Veracruz debido a que la pista del aeropuerto de Valbuena no tenía las dimensiones necesarias para la operación de los aviones P-47 conforme cambió el tiempo las unidades aéreas y se construyó el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México el Escuadrón 201 regresó a la capital ahora aquí hay un detalle pues triste pero bueno durante enero de 1994 el Escuadrón 201 participó en las operaciones militares para contener el levantamiento armado del ejército zapatista de liberación nacional recuerden que estalla esta guerra interna el primero de enero del 94 porque se había firmado el tratado de libre comercio y bueno pues esas gentes de Chiapas estaban cada día peor durante enero de 1994 el Escuadrón 201 participó en las operaciones militares para contener el levantamiento armado el Escuadrón está compuesto por 8 o 10 aviones Pilatos PC-7 encuadrados en la base aérea militar número 4 de Cozumel en el 2012 fueron reemplazados por algunos Pilatos PC-7 por nuevos aviones T-6 Texan 2 en distintas etapas el Pilatos es un avión suizo y con el Escuadrón 201 pues ya les había yo comentado era Pancho Pistolas personaje creado por Walt Disney fue adoptado por los pilotos mexicanos como su icono del Escuadrón 201 el cual era un gallo vestido con una variación de traje de charro un sombrero muy grande que decía al frente México un gran pañuelo anudado en el cuello un chaleco vaquero pantalón de faena y a la cintura su revólver colgado y bueno existen películas como basada en los hechos reales hecha por la casa Spectrum Films y del cineasta Francisco Puente en 1945 poco después del arribo del Escuadrón 201 a Tierras Mexicanas el guionista Luis G. Manjarres escribió una historia de ficción con título Escuadrón 201 acerca de la unidad militar que participó en las campañas militares en Filipinas y Formosa durante la segunda guerra mundial dirigida por Jaime Salvador y protagonizada por Domingos Soler Ángel Garaza Doña Sara García muy bonita está en Youtube si la pueden ver es muy 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 interesante esta película porque al final bueno pues nos dice como las cosas como sucedieron y bueno para antes de concluir si me lo permiten miren aquí si hablamos de derechos yo sé que esto ya está en la fonoteca nacional este audio que les quiero presentar cuando el general Manuel Ávila Camacho cuando ha recibido el Escuadrón 201 en el Zócalo pues se hacen todos los honores y si me gustaría que ustedes escucharan la voz del general presidente Ávila Camacho y la voz del general Cárdenas Antonio Cárdenas el comandante de la Fuerza Aérea cuando le entrega la bandera del Escuadrón 201 ese guión que ahora se conserva en el castillo de Chapultepec y que precisamente ahí está custodiada pero esta grabación es una grabación que yo consigo por parte de alguien que perteneció no voy a decir su nombre me pidió el anonimato que perteneció al Escuadrón 201 que se remasterizó que era de un acetato de un disco de esos grandotes de 78 revoluciones por minuto que eran tipo vamos a decirlo así porcelana con cualquier golpecito lo aventabas al suelo se te caía se despedazaba como si fuera un plato hasta se oía igual y bueno registra el final de la segunda guerra mundial con la llegada del Escuadrón 201 a la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México el 18 de noviembre de 1945 a las 10 de la mañana esto se transmite en vivo por los micrófonos de cadena nacional a través de Radio Gobernación yo consigo y había estado guardada por tantos años yo consigo esta grabación me la otorga este exintegrante del Escuadrón 201 o sea que los derechos son reservados aunque existan me parece que hay una copia de esto en la Fonoteca Nacional bueno pues es derechos reservados sobre la grabación yo la consigo yo Ricardo Trillanes quien la va a exhibir son mis derechos y la recibo el 5 de septiembre del 2009 entonces quiero encontrar la parte si me lo permiten un momento ahorita se los voy a amplificar para que ustedes si huye un poco ahí va guarda el silencio en toda la plaza de la constitución y se escuchan las palabras del señor presidente de la república ciudadanos general jefes oficiales y tropas de la fuerza aérea expedicionaria recibo con emoción la bandera que la patria os confío para ser llevada como símbolo de ella y de los ideales de la humanidad por los que luchamos en causa común con nuestros aliados regresa gloriosa y con la dignidad con que supiste y conducirla desde hoy pasará la galería de nuestra historia ética para ser testimonio guerrero de la generación actual de nuestro pueblo que como todos necesita revivir sus valores morales simbolizados entre ustedes ya entre los guerreros ya en sus artistas o en sus sabios ha tocado a ustedes llenar esta categoría en esta etapa que en nombre de la patria yo os reconozco regresáis con gloria por haber cumplido brillantemente con vuestro deber y en estos momentos en esta en esta nuestra histórica plaza por la torre de la república recibir la gratitud de nuestro pueblo nuestros compañeros subteniente Fausto Mega Santander subteniente José Espinosa Fuentes subteniente Mario López Portillo capitán segundo Pablo Rivas Martínez subteniente Cristóforo Jalina de Ijaza subteniente Javier Martínez Valle subteniente Hugo González y González y Teniente Roberto Don Mendoreno que están ausentes de vuestras filas por haber pasado a la veneración eterna y al recuerdo que yo no le lo saco pero quedáis para vivir con este honor cuidar y conservar con esta devoción que hoy le rendimos después de haber escuchado las palabras del señor presidente de la república vemos en estos momentos al primer mandatario que entrega al cuerpo de defensores de la república mexicana la bandera del escuadrón 201 para que vuelva pacífica a su rico de gloria y ahora a su rico de gloria y ahora un presidente de la república mexicana del escuadrón 201 El Señor Presidente de la República, invita al General Antonio Cárdenas Rodríguez, jefe del Escuadrón 201, a que diga unas palabras ante el pueblo de México y de todo el país. Señor Presidente, Pueblo de la República, dedico estas palabras a la juventud de México, antena de inquietudes que fortalece su alma y su espíritu en el exceso grado de una patria fuerte. México, consciente de que las libertades de un pueblo no son una dádiva generosa del destino, sino al contrario son la expresión fiel del castigilio continuo de un conglomerado humano que durante toda su vida tiene que luchar por obtenerla, conservarla y que si desea que existan, tendrá que conquistarlas a una costa de preciosas vidas. Por esta y por otras muchas razones, el Gobierno de la República preparó a sus soldados para la guerra a base de grandes asequillos económicos nacionales para que posteriormente, y contando con el respaldo absoluto de su pueblo, ordenara la participación de la fuerza aérea expedicionaria en la lucha contra la entidad. Es necesario que el pueblo de México sepa que la fuerza aérea expedicionaria, compuesta por un grupo de mando, un escuadrón de pelea y un grupo de reemplazos, fue comportada económicamente y en todos sentidos desde su primer entrenamiento en los Estados Unidos hasta la participación en la propia guerra por el Gobierno de la Revolución de México y cobijada también bajo su propia bandera cuyos colores pasearon decorosamente en el Teatro del Pacífico. Muchos pensarán o pensaron que la participación de México en la guerra fue muy pequeña comparando con la de los países grandes y fuertes sin tomar en consideración que el esfuerzo solo es pasaje y se valoriza el espíritu que lo alienta y la proporción de energías de dos semanas. El Gobierno de la Revolución de México amparado en esta medida podrá decir con satisfacción que México, yo cuanto pudo, Iquijama, porque todo el mundo sabe que para resolver los problemas de sus vecinos y aliados desantendiendo en buena parte sus campos, desamparando sus industrias y protegiendo sus cosas en los momentos más críticos, afectó su economía nacional y por último envió colados a los frentes. Durante la empresa en el Teatro del Pacífico, nosotros jamás olvidamos las palabras del señor Presidente de la República en opción a nuestras salidas de la patria al exhortarnos a cumplir con nuestro deber como buenos y dobles soldados mexicanos, palabras que sellaron para siempre en cada una de nuestras lentes el correcto y exacto concepto del honor. Con ese espíritu y con la moral muy elevada llegamos al Teatro de Filipinas donde nuestras águidas aztecas desplegaron sus alas para lanzarse a la conquista de la justicia humana llevando dentro de sus corazones la representación y la dignidad del pueblo de México. Después del rápido aplastamiento del Japón que ha sido un motivo poderoso de satisfacción para todos los hombres del mundo significado, hemos regresado a la patria no sin antes dejar a nuestro paso con la destrozada ciudad de Manila, un molesto monumento levantado por nosotros mismos en memoria y cariño a nuestros hermanos caídos en la lucha y de Filipinas recordará siempre lo que puede lograr la decidida actitud de los pobres amantes de la libertad unidos por una causa justa y México sentirá la satisfacción de esa actitud para que sus hijos también puedan vivir una era de paz y de progreso. La fuerza aérea expedicionaria se siente satisfecha primero, por haber cumplido con los rebeldes de la patria y segundo, por haber militado bajo el comando supremo de ese genial militar cuya figura se habrá llevada para siempre en las rocas de la santo recudor inspirando a todas las generaciones por venir el impulso heroico realizado a la cabeza de un puñado de soldados norteamericanos y filipinos que hace a los pueblos dignos de ser libres y a la vida digna de ser vivida. En nombre de los jefes oficiales y tropas de la fuerza que es a los órdenes agradezco infinitamente esta demostración de simpatía y cariño que nos brindan ustedes. Señor Presidente, pueblo de México, vuestra identidad y libertad ha sido desplegado y retornamos la bandera que son fiestas a vuestros soldados con el honor y la vida que representa un pacto. ¡Aplausos! 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 ...de toda la República, un primer magistrado de la Nación en estos instantes, unido con el Ejército Nacional y con los civiles de todo el país, teniendo en frente de él a los familiares del Esquadrón 201, invita a la República entera a guardar un minuto de silencio que empezará a soltarse con el toque de corneta en memoria de los héroes caídos en el campo de batalla. Bueno, y así fue amigos, se toca el silencio, el minuto de silencio con el toque de corneta y posteriormente va a terminar esta transmisión y ceremonia, aquel 18 de noviembre de 1945, que iniciara a las 10 de la mañana, un poquito pasadas. Bueno, pues casi 80 años este archivo ha existido, después de que se digitalizó, se salvó de ese disco que se grabó y que obviamente les dieron copia a los integrantes del 201 y así es como yo ya lo consigo y yo lo digitalizo con algunos aparatos especiales. Repito, sé que la Fondoteca lo tiene, no a disposición, hay que solicitarlo, pero bueno, este es de archivo privado. Pero qué impresionante el escuchar la voz del general Manuel Ávila Camacho y sobre todo la voz del general jefe de la Fuerza Expedicionaria, este que se va como teniente coronel y regresa precisamente ya como, bueno, ascendidos al grado superior inmediato del general Antonio Cárdenas Rodríguez. Esas palabras tan sentidas, esas palabras que también, si se fijan, dirige a la juventud mexicana. Ese gis que se llega a oír, esa bitonalidad a veces, bueno, pues recordemos que fue sustraído de un disco, repito, de aguja de 78 revoluciones por minuto y bueno, pues era un poquito complicado. Pero creo que esto es un testimonial que queda para las nuevas generaciones el poder escuchar esta grabación y cuando llega precisamente el Escuadrón 201 y cómo se les rinden honores a los caídos. Pues, amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. En espera que este programa haya sido de su agrado y cumplido con toda la reseña del Escuadrón de la Fuerza Expedicionaria Mexicana 201. Gracias por el favor de su atención. Su amigo Ricardo Triani se despide. Nos vemos. Hasta la próxima.